El empresarismo de alcance global recibirá un impulso en cuestión de días cuando el Departamento de Desarrollo Económico lanza el proyecto Startup en Puerto Rico. Iniciativa que según supo Telenoticias usará como modelo un proyecto similar iniciado en Chile. Luis Guardiola explica en un reportaje que solo verás en Telenoticias. No son empresarios comunes. En su mayoría son jóvenes, con grandes ideas, pero sin mucho capital. Pero es que no hace falta tanto. Un Startup puede empezar literalmente con una idea, una laptop y una conexión al Internet. En Puerto Rico el auge de los llamados Startups como el de Giovanni apenas comienza. ¿Qué qué son? En pocas palabras, laboratorios de ideas con el fin de establecer un negocio. La idea inicial cambia, se pule, se prueba, hasta dar con algo que tenga potencial de ser aceptado y generar ingresos. Antes para empezar un shopping mall necesitaban millones y millones de pesos. Ahora tú puedes empezar un shopping mall online especializado en un solo tema. Y convertirlo en un mercado global, o sea, en un marketplace global. Los Startups están casi siempre vinculados a la aplicación de tecnología a un problema, pero no son solo eso. Mari Carmen tiene 22 años y hace 6 meses abrió su negocio. Ella produce eventos deportivos en los que los atletas son expertos en videojuegos de clase mundial. Los llamados gamers. Es una industria multimillonaria que ella espera replicar en la isla. En toda América Latina, y lo que es Puerto Rico, el Caribe, es un mercado emergente en la cual no se está atendiendo para nada. Y eso es lo que se está enfocando mi empresa. Hasta ahora en Puerto Rico el desarrollo de los Startups ha sido, como dirían algunos, silvestre. No hay un programa concreto para encaminar la iniciativa y tampoco cifras oficiales del número de empresas y empleos creados. Eso podría cambiar muy pronto porque el Departamento de Desarrollo Económico se apresta a lanzar el proyecto Startup Puerto Rico, que toma como modelo uno similar lanzado en Chile hace cuatro años y cuyos principales propulsores están de visita en la isla. Tener seis meses en tu vida con tiempo y capital disponible para focalizarte en un proyecto es muy difícil. Entonces, Startup Chile da esa posibilidad. Según los empresaristas que hoy se reunieron con el gobernador, abrir el proceso a candidatos del extranjero, como ocurrió en Chile, debe repetirse aquí. Una de las cosas que busca Startup Chile es, a través de todos estos emprendedores extranjeros, lograr generar un cambio cultural dentro de Chile que permita que más chilenos tengan este espíritu emprendedor. El secretario Alberto Bacó confía en que Startup Puerto Rico, que contará con un presupuesto inicial de dos millones de dólares, permitirá el regreso de algunos empresarios boricuas. Startup Puerto Rico va a lograr que Puerto Rico sea el puente real hacia los Estados Unidos, puente para Latinoamérica y puente para el resto del mundo de los empresarios. Todo lo relacionado a los Startups tiene alcance global. El producto que vende la empresa de Giovanni es considerado hoy por una firma israelí. Mari Carmen ya planifica un evento para octubre con jugadores de América Latina para unos 300 espectadores. Y quiere más. Mucho liceo en el centro de convenciones y con participación mundial. Para Telenoticias, Joaquín Montemoinho y Luis Guardiola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!